bueno esto ha sido una partida bastante divertida en donde éramos 5 nos hemos quedado solamente 2 contra 5 y nos los hemos cargado ha sido con un jugador que no conocía que se llama Rabaneta igual habla español también no lo sé, no hemos hablado en inglés lo voy a comentar en inglés para que él también lo pueda entender este es un juego empezamos a jugar 5 vs 5 pero nos dejamos 3 jugadores nos dejamos 3 jugadores y tuvimos que jugar solo 2 vs 5 he jugado este juego con un nuevo amigo su nombre es Rabaneta y hablamos en inglés durante el juego espero que os disfruten esto comenzaré aparte de todo esto esto demuestra que el colágeno y las ganas nada tachis bloodseekers bloodseekers bloodseeker budge drow ranger ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡You blew it! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Invisible numbers! ¡Suscríbete! ¡Time to bullshit! ¡Dive! ¡Gracias! 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 Daya's top tower is under attack. I will fight to the last breath. It is mine. Daya's middle tower is under attack. Daya's middle tower is under attack. I will fight to the last breath. Daya's middle tower is under attack. Daya's middle tower is under attack. ejibcial power is under attack. I cannot fear to take a weapon in the trap. I will fight all the CC as there leads in. ¡Suscríbete! 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 Radiant's middle tower is under attack ¡Suscríbete! 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 ¡Daya's bottom tower is under attack! So weak Most of it No 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 Dyer's middle tower is under attack Dyer's middle tower is under attack Dyer's middle tower is under attack Bloody hell Bloody hell Dyer's top tower is under attack Bloody hell No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Daya's middle tower is under attack! ¡I'll mention it back! ¡Tis mine! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Daya's bottom tower is under attack! ¡Invisibility! ¡Por the Twins! ¡Pen kill! ¡Pen kill! Total spawn hias. ¡Gracias! 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 Radiance Bottom Tower is under attack Unstoppable Furnage ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 es muy divertido es que cuando uno se ve así que está perdiendo y que... bueno, perdiendo... que va ganando pero... está muy forzado a jugar y es muy interesante es muy divertido es muy divertido es muy divertido es muy divertido y el abuelo el los tomó y el abuelo y el abuelo y el abuelo o el abuelo en la perminta la písta donde lo ven en la písta que este le de ¡Suscríbete! 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 ¡Monster kill! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos de todo esto! ¡Suscríbete! ¡Vamos! No puedo mover porque no puedo mover Radiant's middle barracks are under attack HON, SHITZO HAHAHAHA HON! 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 Radiant's bottom tower is under attack HON! 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 Radiant's bottom tower is under attack. Dyer's middle barracks are under attack. Dyer's middle barracks are under attack. Mane's middle barracks are under attack. Dyer's middle barracks are under attack. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No creemos! ¡Vamos! ¡No caes 저는! ¡Vamos! ¡Venezیکni! Hasta pronto. See you soon.